bueno aquí tengo un trabajador que lo votó la mujer le puso un mensaje que no llega a la casa tengo un cliente que también lo votan abajo la cabeza por allá porque no quieren ir a saber el 4 de la mañana 4 3 de la mañana nosotros trabajando que saben cómo es se nos fue el fin de semana entero y no pudimos salir para la calle no porque no tenemos proyectos para sacarlo para la calle sino porque tenemos pila 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 de trabajo señores miren es un pequeño hybrid este es un carro que tiene muy poco espacio lo estamos trabajando con tele batería y un pequeño hybrid monel bendiciones bendiciones para todos buenos días ya los de tan activo de tan activo están aceptando para 36 40 no porque son míos son míos son míos son míos y ahora miren cuando ustedes vayas un trabajito bacano que te quieran los ruidos acuerda de esos de tiempo miren a encofra todo lo digo en cofra no a forrar todos los cables de audio yo tengo cable de audio de estos 100% cobre cuando son 100% cobre no hay que ahorrarlo no hay la necesidad de ahorrarlo estás ya lo dije está que más que más no hubo chance para poder salir para el fin de semana nos quedamos en choclado gastamos un viaje de 4 en drive y no lo pudimos usar llévate la vuelta que fue esta no te entendí que llévate la vuelta buenos días buenos días muy gente para lo que amaneciendo el miento y para lo que están despiertos que están en búsqueda en búsqueda de cuaitos de cuaitos de money esta gente tiene un plan con nosotros no nos dejan salir el fin de semana y no nos dejan dormir es Taz se unió, dice Saludos para Taz, lo más duro Dueño de la perra blanca, no burdo Si hombre está invirtiendo en los cuatro En esas perras ahora peligrosas Que se preparen los que tienen demás Porque esas perras se le están haciendo un pequeño cambio Arriba, y ya usted sabe Adrián, en qué frecuencia Puedo hacer el corte Para los drivers Mira, buena pregunta Ponte a mirar, que te la voy a dar la frecuencia ahora mismo Si tú tienes un procesador De esto Dependiendo qué tipo de driver Tú tengas, tú vas a cortar Por ejemplo Yo tengo aquí el 3220 Neudini Lo tengo cortado Vuelve allá A 350 Tengo dos cajas Y lo tengo con diferentes plantas A 350 Tengo los drivers Si tú ves aquí Tengo los tuyters cortados A 850 Los tuyters Si tiene eso Si tiene un procesador Si tiene un procesador Dependiendo qué tipo de procesador sea También Ahora te voy a enseñar un corte bacano Para los drivers Para los que Pongan atención a este ching aquí Que esto no se ve todos los días Corte bacano Para los drivers Miren Este botón que dice Dice X1 X20 Usted lo va a mover para allá X20 Allá Es un corte bacano Para driver Dependiendo qué driver use También Usted va a cortar para atrás Este volumen Usted lo lleva donde usted quiera Se corta para atrás Para los drivers Para quien preguntó Este es un corte estándar Para cualquier tipo de driver Lo baja a 400 Y lo pone En X20 Para allá Tiene que mover ese botoncito Para allá adelante El volumen ya usted lo controla Es un corte bacanísimo Para driver Si usted no usa filtro en driver Y usted quiere cortar los drivers sin filtro Tiene que cortarlo De 70 De 70 A 80 Si tiene filtro en los drivers Córtelo ahí Ahí Es un corte bacanísimo Para driver Lo voy a quitar para atrás Porque tengo el LEI Cuando usted corta para LEI Todos los cortes son diferentes Pero acuérdate de una cosa Que le voy a decir No es lo mismo usted cortar Con un crossover Análogo A cortar con un procesador Esto es el final Para cortar Que mucha gente Hablan pendejada He visto mucho hablando De que Lo he visto en los grupos Hablando pendejada De que de los procesadores Que yo uso De mentiras Que yo creo que yo cuando Eso hace muy buen trabajo Y con eso no se inventa La frecuencia que usted busca ahí Al final del día Esa es la que cuenta Con eso no se inventa Si usted cortó a 350 Usted va a tener 350 Si cortó los 20 Usted va a tener los 20 A como usted quiera cortar Usted va a tener ahí Simplemente que los procesadores No son muy buenos para abajo Ni para vos tampoco Eso mismo Porque son unos procesadores Estos regulares Y usted los agarra Y corta drive Twitter Y la con ellos El final Ya cuando usted los agarra Para cortar voces Y bajo Yo no los recomiendo Pero también funcionan Acuérdense eso También funcionan Usted puede cortar Lo que usted quiera Con ellos Bueno mi gente Yo pasé por aquí A dejar este pequeño Jibril Fue para que vieran Estamos haciendo Jibril Por pila nosotros Porque eso Eso regula El voltaje del carro Mucho Este carro le pusimos ¿Cuántas baterías Freddy que tiene? 38 38 baterías tiene 38 baterías pequeñas Por eso sí Que da un rendimiento De pinga Acuérdense de una cosa Que le voy a decir La planta Cuando usted la prepara Jibril Hay mucha gente Que están preparando Estas plantas Jibril Que lo hacen fácil Pero no es fácil Para usted preparar Esa planta Con la batería que lleva Usted tiene que usar Lo que se llama Un osciloscopio Y no es como La gente piensa Es fácil convertirla Si usted lo convierte Natural Porque hay un Un corto aquí Que usted pone un positivo Y le puede meter De voltaje Que usted más o menos crea Pero cuando usted La prepara Como nosotros la preparamos No se inventa Cuando nosotros le decimos Son 14 baterías Son 14 Por ejemplo Aquí tenemos Dos ocho mil Y usan Diferentes baterías Hay una que trabaja Con 14 Y otra que trabaja Con 16 Para que tengan una idea Dice alguien aquí Señor Yo tengo que descansar Tengo tres días Trabajando Casi Hemos dormido poco Y hay que descansar Alguien dice aquí Otra cosa La LA Puedo conectar En el mismo Canal De la media No Jamás No puede conectar La LA En el mismo canal De la media Porque la LA Y la media Son diferentes Tú tienes que Sacarle Diferentes tonos A la 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 Se usan Para complementos La LA No se usan Para sonar Para complementos Bueno Hay gente que la usan Para sonar Y de galillala Yo no En este caso La LA Yo la uso Para complementar Y no la uno Con la media Tienes que tratar Si va a trabajar Con LA Y tú no la vas a dividir No la uses Mejor No la uses Porque hay que dividirla Diferente Un pre para ella Y diferente Para que la corte heavy Maestro Enseñenlo bajo A ver Ahora mismo Se lo enseñamos De cuántas La batería Son baterías De 6.5 Pequeñas Por eso Tienen tanta batería Este carro Tiene una planta Aquí arriba Porque tiene poco espacio Esas bajas Son de 15 Pero suenan En la mode Ese carro Ya estaba armado Lo que pasa Es que tenía Problemas con voltaje Y el dueño No quería Bregarle adelante El alternador Y le hicimos Un hybrid Ahí se queda Con el alternador De fábrica Y ya lo probamos Está perfecto Maestro Usted es un duro En su trabajo Dice Cristian Gracias Cristian De cuánto De cuánto La batería La batería Son de 5.7 Amperes 6 voltios Salude A acordar Dice Acordar No sé quién es Pero saludo Para acordar Otra cosa La LA Pueden conectarse Con el mismo Canal de la media No No la puede conectar Con el mismo canal De la media Recuérdate La LA Son un complemento La LA No son para usted sonar Hay gente que la usan Que sí La ponen para sonar Durísimo Pero en realidad no Si usted Quiere dar un seteo bacano La LA Llevan diferentes tonos Se cogen Para ayudar La media No para sonar Como media Te escucha como se escucha eso Se tocha lindo ¿Verdad que sí? Alguien que me diga Si lo escucho feo Aunque usted Le ponga el teléfono encima se va a escuchar lindo, porque cuando los cortes están exactos y están como van se escucha bien saludos, saludos para todos el más duro en USA y en el mundo dice, no tanto, pero ahí vamos dice, los bajos de 15 impar comandos sirven para sonar bajos de 15 comandos, lamentablemente el caso una recomendación de mi parte no inviertas dinero ahí ahí arriba tengo 20 bajos de 15 comandos como lo pueden ver, 20 bajos de 15 comandos, no se lo quería vender a ninguno de mis clientes, porque a todo el mundo le dije que los bajos no sirven yo lo probé, no hubo buen resultado con ellos y no funcionaron usted escucha como eso apaga cero ruido, cero por ciento ruido ok son de 10 o de 12 maestros no entiendo lo que usted me dijo, pero eso suena lindo maestro, dice, ok, yo sé que suena lindo porque yo sé más o menos, pero es bueno que ustedes opinen quizá diga a alguien que suena feo porque yo me lo encuentro sonando miren como prende es un radio JVC se le da un toque dura como unos 10 segundos para prender que puta que hablen de chau Ustedes chequean que aunque yo le ponga el celular encima, la calidad no se pierde. Tengan eso en mente siempre. Cuando usted tiene un buen seteo, la calidad no se anda perdiendo así por así. Los chuchelos son de diez. El bajo comando solo es bueno para cajones tradicionales con turbo. Son ñoños. Exacto, bajo comando. Si usted le sabe hacer el turbo a los diecisiete y a los dieciocho mil, sí, ya eso está real y está para todo. Si usted le sabe hacer el turbo a los diecisiete y a los quince, comando suenan bien. No se equivoquen con esos bajos comandos. Ahora, el bajo de quince comando, eso fue una decepción. Voy a ver y les enseño. Miren, tengo veinte bajos de quince sin par comando ahí arriba, que no hay ni que hacer con ellos porque me da pena venderlos. Porque no son buenos. Totalmente una decepción. Invertí mi dinero y ahí lo tengo invertido. Lo he vendido a alguna gente que dicen, sí, yo te lo compro, pero legalmente muy caro y no dan el resultado que esperábamos. Yo soy de las pocas personas que no ando en busca de hacer dinero ni nada por el estilo. Porque si hubiera querido hacer dinero con los bajos, cuando esos bajos comandos me llegaron, yo tenía diecinueve bajos vendidos de esos. Diecinueve pagos. Diecinueve personas tenía ya con bajos pagos de esos. Y hubieron personas que saben que quizás cuando viene a ver a uno aquí en el live, que le devolví el dinero y le dije, no te metas ahí, que eso no sirve. Porque yo no soy una gente que soy amante del dinero. De quince los hierren a Macan son el final. Yo no lo conozco, viejo. He oído hablar de ellos, pero no lo conozco. ¿Qué le pasa al bajo comando de quince? No sirve. Ese bajo de quince no sirve. Yo hice un video y lo subí a YouTube. Aquí somos rápidos, vean cómo se cubrió eso. Un buen equipo que tenemos, gracias a Dios. Freddy Laúba ahí trabajando. ¿Cómo que dice el pelotecito, Freddy? Ay, 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 no bulto. Mi gente, ya ustedes saben. Vieron como en un minuto se cubrió el carro, ya vean. Cero alambre. Ya ustedes saben. Dice uno, por como es usted legal como instalador, por su sinceridad y su buen trabajo, maestro. Gracias, patrón. Refuércenlo. Ya lo reforzamos. Miren, le hicimos de todo a los bajos quince. Déjame ver si veo uno por aquí. Miren, ahí atrás hubo un bajo de quince de esos. No sé si se puede ver. A esos bajos le metimos tela por adelante, por atrás. Le hicimos de todo. Y lo peor de todo es que no le cae ninguna bobina a ese bajo. Tratamos de buscar una bobina. Le buscamos toda la solución del mundo y no pudimos con él. Ya ustedes saben. Mi gente, que pasen buenas noches. Gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí, porque yo sé que está... Digo, ya está amaneciendo y tengo ahí mucha gente mirando. O sea, gracias por el apoyo. Se les quiere de corazón. Bendiciones para todos. Vamos a ver si descansamos un poco ya, que ya está bueno por la semana entera trabajando. Y bendiciones para todos. Se les quiere. Se me cuida y dice 23K. Bye, bye. Bye, mi gente. No olviden ir ahorita y ver el video y dejar sus comentarios. Bendiciones para todos. No olviden ir a la próxima. 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 No olviden ir a la próxima.